Esta es la que nos va a cantar Caminos Diferentes No, 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 no Romento Plantea Romento Plantea ¡Vamos, suele! ¡Vamos! Hay caminos que son diferentes Como el que tú y yo tomamos En la vida unas veces se pierde Y otras veces también ganamos Para mí tú seas importante Muchas veces quedó comprobado Para ti fui como una aventura Y hoy me siento como algo tirado Solo quiero que lleves en mente Que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías ¿Por qué me adresabas? Si no me querías ¿Por qué a mi lado estabas? Te hubiera vivido desde antes Para que yo no llorara ¡No, no, 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 Quedó comprobado, aquí fui como una aventura, yo me siento como algo tirado, solo quiero que lleves en mente que hasta ahorita yo no te he olvidado. Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué a mi lado estabas? Que hubieras ido desde antes para que yo no llorara. Si no me querías, ¿por qué me besabas? Si no me querías, ¿por qué a mi lado estabas? Si te hubieras ido desde antes para que yo no llorara. Si te hubieras ido desde antes para que yo no llorara. No me importa lo que diga la gente, puede hablar, yo sé que el jefe, y se acabó. Vamos a quedarnos en la noche, y que la gente se pone ahí, Ronaldinho, que no me diga nada. Francisco, estás en el concurso, ¿verdad? Dos hermanos. Sí, así es. Dos hermanos todos los miércoles, estamos hablando de Rondi, ahí a las nueve de la noche, estamos todos los miércoles, y nos gustaría apoyar, ya saben, Francisco Estrada, ahí estamos, servidor. Oye, ¿cómo va a seguir el concurso? ¿Arriba, bajo, medio, para ahí? Pues ahí vamos, quedamos seis, ya en dos semanas vamos a las finales, y ojalá que podamos llegar hasta la final, para ganarnos el premio. ¿De cuánto consta? En primer lugar, ¿de cuánto consta? Inútil. En primer lugar son dos mil dólares, en segundo lugar mil dólares, y en tercero mil dólares. Yo pienso que estás entre los primeros lugares, pero bueno, vamos a un corto rapidísimo, regresamos, pero sí. Y eso es un corto, pero estamos bien a trazar nuestra vez, pues ándale, compadre, vamos.